Hola buenos días, el día de hoy voy a hacer un caldo de pata de res, 3 libras de pata de res, 2 tendones, consomé, uso una botella de jugo B8, cilantro al gusto, saboya picada y limón. Ponemos a cocer la pata por 4 horas y los tendones de res también. Mi pata ya se coció, ahora lo partimos todo. Ya que lo partimos, lo volvemos a meter a la olla. Ponemos todo el jugo B8. Ponemos un caldo de pata de consomé. Vamos a servir. Ponemos cilantro. Cebolla picada. Limón al gusto. Yo uso este chile. Ponemos chile al gusto. Y así quedó mi caldo de pata al día de hoy, delicioso. Yo me la como con unas ricas tortillas. ¡Gracias! ¿No? ¡Joder! Tula 3 IN weekend. ¡Joder!